Bueno, acabamos de terminar este gran acto que ha hecho el Partido Popular, en el cual ha convocado a todos los españoles en la defensa de la igualdad, la libertad y la Constitución. Se ha demostrado aquí que el partido, desgraciadamente, constitucionalista que queda importante es el Partido Popular. El Partido Socialista ya ha entregado la cuchara, el Partido Socialista se ha derivado ya a los que no quieren España. Los discursos han sido desantoróicos y la intervención del presidente Fijó, poniendo las cosas muy claras, ha sido impresionantemente positiva. Aquí venimos a defender España, la libertad, la igualdad, la cohesión nacional, la Constitución, la monarquía, todo lo que representa lo bueno de España. Y hemos venido a criticar y a decir que no a lo que representa lo malo. Y representa lo malo, bueno, una amnistía para gente que no se la merece y al menos se puede hacer. Se presenta lo malo a lo que es contra la Constitución, contra la libertad. Se presenta lo malo que un partido perdedor de las elecciones esté dispuesto a venderse por lo que sea, a comprar por lo que sea a los que no quieren a España. Y además hemos dicho que no a los que solamente tienen un 5% de los votos, de todos los votos de las últimas generales, que son los que van a gobernar España, porque Sánchez, por un sillón, está dispuesto a vender a lo que haga falta. Todas estas cosas hemos venido a decir que no aquí. Se ha dicho muy fuertemente, con más de 40.000 personas, y esto va a tener un eco en toda España. Harán lo que quieran hacer, pero al final va a prevalecer la verdad, la justicia, la libertad, y Feijóo también será presidente del gobierno de España. Esto es lo que ha ocurrido esta mañana aquí. Así que venimos, nos vamos con las pilas cargadas, sabiendo que hay gente que está dispuesta a dar lo mejor de sí misma por defender a todo lo español. La igualdad de todo lo español. Gracias. 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 Aplausos